Pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos, soy Alex, estamos en iSoft para todos y hoy vamos a hablar sobre mi nueva mira. Dentro vídeo. Y bueno chicos, sí, como os dije no sé cuándo, no sé si fue en un vídeo, la verdad no me acuerdo, no sé si os lo dijo en un vídeo o lo dije por Instagram, que lo tenéis debajo en la descripción y me podéis seguir por ahí. Muchísimas gracias a todos los que me estáis escribiendo, dándome apoyo y pidiéndome cosas, ¿no? Y preguntándome cosas, pero ya la he podido probar, ya la he podido probar y os puedo decir que es una de las mejores compras que he hecho actualmente por internet. Sí, estamos hablando de un T1 de Aliexpress. Este no es el famoso T1 de 13 euros, ese T1 que yo sepa o que yo haya visto ya no se vende, o a lo mejor se vende más caro, pero por 13 euros no he encontrado ningún T1, ¿vale? Y sería este de aquí, ¿vale? O sea, habrá resultado raro ver la lente delantera de color amarillo, ¿vale? Ahora os explicaré para qué es eso. Bien, la réplica iba a decir. La mira viene en esta caja, ¿vale? Que la voy a un momento, es que la he desmontado y lo he dejado todo por aquí. Pero bueno. Viene en esta caja, ¿vale? Sin más. O sea, no... Voy a dejar por aquí la mira. No... Pues eso. La abrimos, aquí dentro iría la mira, que iría... Si no mal recuerdo, vendría desmontada porque esto de abajo es un elevador y esto es una... Es un micro... Micro red dot, creo que se llama. No estoy seguro. Pero vendría aquí dentro metido, luego tú lo sacas y montas lo que es el elevador con la mira en sí, ¿vale? ¿Qué más nos viene? Nos viene una llave Allen que viene dentro de esta bolsa. Es que ya os digo que... Soy un desastre. Que viene dentro de esta bolsita, ¿vale? Esta llave Allen, no sé dónde las han fabricado, pero es que ya se me está saltando el metal. O sea, literalmente se me está oxidando y no la he usado para nada. Pero bueno, nos viene también una gamuza de limpieza, una toallita de limpieza, como lo queráis llamar. Nos viene silicato en gel para la humedad. Y nos viene un manual de instrucciones. Aquí lo podéis ver. Micro dot site. En inglés, completo, ¿vale? No hay español, solo está en inglés. La verdad es que lo explica bastante bien, pero bueno, tampoco creo que haya mucho, 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 aquí no que ver, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver que nos dice que la retícula es del tipo 3-4 MOA con punto. El brillo de la mirilla varía del 0 al 11, no tiene aumentos, el diámetro de la lente es 22 milímetros, la distancia a la que puedes poner el ojo es infinita, no, ilimitada. Cosas así, pone aquí dentro. Voy a dejarlo todo dentro de su caja otra vez. Por aquí. La llave Allen. Bien, y vamos a centrarnos ya en la Miransi. Por cierto, trae unos tapones, ¿vale? Que se pondrían aquí, lo que pasa es que yo no sé dónde están los míos. Pero bueno, lo que os había dicho antes, esto realmente son dos piezas, el elevador y la parte del micro red dot, creo que se llamaba. O sea que en caso de que para otra réplica no queráis el elevador, simplemente aquí veis que hay un tornillo Allen, pues lo quitaríais y ya lo tendríais listo, ¿vale? Para montarlo como si fuera una mira normal y corriente. Bien, lo más característico que habréis visto junto al cristal amarillo, esta ruedezota, porque no tiene otro nombre, que tenemos aquí arriba. Esta rueda es donde se almacenan las pilas, como en la mayoría, simplemente tiene una tapa arriba del todo, la cual giramos, ¿vale? Y nos dejará ver la batería. La batería no, la pila. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan enorme lo que viene a ser el círculo, ¿no? Para regular la intensidad? Pues porque usa una CR2032, la cual venía incluida ya en la caja, ¿vale? Una 2032, no una 1620, que suele ser lo normal, sino una 2032. Sí que, a ver, he dicho lo normal por... no sé por qué lo he dicho, la verdad, porque hay muchísimos tipos de láser y de etcétera que usan 2032, pero que sepáis que esta en concreto usa 2032, no usa 1620. Lo volvemos a poner. Lo cerraríamos. Bien, el cristal amarillo, ¿para qué sirve? Básicamente para proteger del sol. Hace el mismo efecto que harían las gafas de esquiador, ¿vale? Es decir, lo que hacen es que los reflejos lumínicos no te cieguen, ¿vale? Si miras con esto directamente a la luz, no, no sirve de nada, ¿vale? No sirve absolutamente de nada. Que, de hecho, no sé por qué, creo que lo he... Ah, no, no lo he enchufado. Se ve que es una mota de polvo que justo se ha puesto en todo el centro de la mirilla, vaya. Pero bueno. La cuestión hace que los reflejos de la luz no se vean tan fuertes. No que la luz en sí se... Esto no es un cristal negro, no es un cristal templado o ahumado, que sí, que hace que la luz sea más tenue. No, sino que esto lo que hace es que los reflejos lumínicos no te cieguen, ¿vale? Que bueno, es algo curioso, la verdad, y le da un toque así playero a la réplica que digo yo, ¿no? Por el colorcito que tiene, así amarillo, rojizo, naranja, tal. Bien, regulación... Bueno, antes que nada, el punto de mira es único, solo se puede el punto rojo, no hay ni variación de color. Tenemos ajuste tanto en alza como en deriva. Y en cuanto a intensidades, tenemos 11 intensidades, ¿vale? La 1, que la verdad es que se ve bastante bien, la verdad. La 2, la 3... Bueno. Bueno, voy a poneros la 1 para que ve... Uy. Para que veáis... No sé qué tal se podrá ver. A ver... Esto estaba... No estaba planeado, ¿vale? Pero yo creo que ahí más o menos podríais estar viendo el punto rojo. ¿Vale? Bien. Vamos a poner ahora la máxima intensidad, que sería el 11. Sí que pensaba yo que no iba a haber diferencia, pero la diferencia es bastante grande, la verdad. Ahí creo que podríais estar viendo el lasercillo, ¿vale? Si no lo podéis ver, lo siento mucho, pero tampoco tengo otra forma de enseñaroslo, ¿vale? Pero que sepáis que incluso con el punto 1, estando ahora mismo bastante iluminado, como podéis ver, por un foco justo a la izquierda de la cámara, si lo pongo en el 1, no, esto es el 11, si lo pongo en el 1, excepto si apunto directamente a la luz, puedo ver perfectamente por los alrededores. Entonces, luego, si pongo el 11, no puedo ver directamente en el foco. O sea que, pese a ser bastante más potente el 11 que el 1, tampoco tiene la potencia suficiente como para el pedazo del lumen que me está apuntando en todo el careto, no tiene la potencia para poder ver el rojo por encima, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo, después de haber hecho esta compra por Aliexpress, no os voy a poner enlace, o bueno, es que iba a decir una palabrota, ¡qué leches! Voy a poneros enlace en la descripción o lo tendréis en el enlace. La verdad es que me parece una muy buena compra, me costó 20 euros con gastos de envío, o sea que la verdad es que de lujo. Sí que es verdad que me tardó bastante, me tardó más de un mes en llegarme, pero he de decir que estoy muy contento con ella para el precio que me costó. Tened en cuenta que las de Raccoon están rondando los 60 euros. ¿Qué queréis que os diga? Yo no recomiendo comprárselas de Raccoon, porque la calidad externa es la misma, lo que ahora mismo no me acuerdo es si las Raccoon varían en verde y en rojo, o solo están en rojo, pero no creo que valga la pena gastarte 40 euros más, la verdad. Ahora, si los pilláis en oferta por 40 euros, ya sí que me lo pensaría de pillarlo, porque al final es un producto de más fiabilidad, pero ya os digo, a mí me ha ido de lujo, de lujo, no he visto la necesidad de gastarme 60 euros en un Raccoon, que no digo que sean malos, ¿vale? No digo que sean malos, sino que realmente para lo que nosotros necesitamos es estas miras, que es para tener un punto en medio y ya está, no necesitamos nada más, la verdad. Pero bueno, como esto, siempre cada uno tiene su opinión y habrá que le guste más el Raccoon porque tiene la característica tal o cual o pascual, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí esta mira me ha encantado, y más por el precio que me costó, que por cierto, perdón, que me costó, pues eso, 20 euros solamente. Sí que es verdad que me tuve que esperar, pero bueno, la verdad es que valió la pena. A alguien le puede parecer feo esto de aquí arriba, pero ya os digo que a mí también me parecía muy feo cuando lo saqué de la caja y la verdad es que ahora me he acostumbrado completamente a ver esto aquí arriba. O sea que la verdad es que estoy muy contento con la mira, ¿eh? No os voy a engañar. Como os digo, 20 euros, sí que es verdad que me tardo un mes, ya lo he repetido cuatro veces, pero es que quiero recalcarlo, me parece que vale completamente la pena, ¿vale? Me parece que vale completamente la pena. Pero bueno, chicos, básicamente este vídeo no lo quiero alargar mucho más, básicamente he sido una pequeña review de este punto rojo porque, más que nada, porque os dije que cuando jugara y lo probara bien, este punto de mira, os diría qué tal me ha ido con él. Y la verdad es que la facilidad que me da para encarar es increíble, no os lo podéis creer. A diferencia de la Mini Acog de Delta Tactics, es que lo llego a saber y me compro 40 de estas, ¿eh? Lo digo en serio, antes de que comprarme aquella de Delta Tactics. Pero sí, sí, la verdad es que estoy muy contento, pero bueno. Chicos, muchísimas gracias por haber visto este pequeñísimo vídeo. Recuerdo que tenéis el enlace en la descripción a mi Instagram y también tendréis al de este producto, al de esta mira de AliExpress. Por aquí os va a estar apareciendo el último vídeo del canal, que será en el que os enseño los cargadores que uso actualmente en mi equipación, características, cuál me gusta más, por qué y tal. Por aquí os voy a dejar un vídeo recomendado, que os dejaré alguna partida, mismamente. Y por el centro os estará apareciendo el botón para que vayáis a mi canal y os suscribáis. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!